La sorpresa del programa de esta noche es que nos vamos a conectar en vivo y en directo con la DIROES, con el expresidente Alejandro Tolebrio. Ahí está. Caramba. Nosotros queríamos tener una conversación seria. A ver, estamos en vivo, ¿no? Ay, esto es vida, carajo. Esto es vida. Hoy estamos martes, el viernes, viernes de visita. Voy a llamar a la chica del Melody y del Queen. Señor Toledo, señor Tolebrio. ¿Qué pasa? Estamos al aire. ¿Estamos en vivo? Sí, sí, sí. Buenas noches. ¿Me están viendo todos los peruanos? Carajo. Pues sí. Ah, me siento mal. Pura agüita, tomo nada más. Buenas noches. Ay, qué barbaridad, qué pena, por Dios. Perdón, ¿me pareció o usted estaba tomando whisky? Oh, es un espejismo. ¿Cómo? Es un espejismo, nada más, es un espejismo, una mentira. Una mentira, sí. No ves bien, es lo que está pasando, nada más. Estamos acostumbrados a sus mentiras, bueno. ¿Cómo le está pasando a todo esto? Es el octavo, 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 octavo mandamiento. Ajá. Es el séptimo mandamiento. No robarás. Horrible, horrible. ¿Por qué son así? No sabes cómo me están torturando, le diró, es Jaime. Me torturan todos los días. ¿Por qué lo dices? Me dan agua, carajo. ¿Qué más quiere, oiga? Todo el tiempo. Hay gente que no tiene agua. Oiga, la gente es mala. Me han podido dar arresto domiciliario, no sé, en el bar Cairolo, o quizá en un estadio de fútbol, para ir siempre al bar, por favor. Bueno, ¿cómo va? ¿Ya es la tercera noche? Tercera noche, ¿no? ¿Cómo le va? Tercera noche. Y bien aburrido, porque mis noches son alegres. Yo no sé, yo creo que no está tan aburrido. La toma yo lo he pescado con una bebida espirituosa. Es mentira, 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 mentira. Yo extraño a Elian. Elian, te extraño a horrores, por ese caso. Te extraño mucho, Elian. Mi mujer, ¿cómo le extraño a Elian? Recuerdo cuando la conocí en Harvard, a Elian. Yo me ganaba la vida como prechero. Muy jóvenes. De pronto sale de la facultad una gringa, pelirroja, blanca. Se me queda mirando de arriba abajo. Le dije, gringa, te gusto. Me dijo, no, soy antropóloga, te estoy estudiando. Y así no ha sido el amor entre los dos. Ay, ¿cómo te extraño, Elian? Oiga, pero... Por favor. Señor, se va a quedar sin propiedades. ¿Ha leído usted o no? Le van a quitar todititas sus propiedades. No seas malo. Cuidado, cuidado, no escupas al cielo. No escupas al cielo, por favor. No, yo no, yo no. Son los jueces. Porque nadie está libre. Son los jueces, yo no. Es de la casa como el jabonero que no queda resbala. Pero yo no, son los jueces que le van a quitar todas las propiedades. No me interesa que me quiten todo. La de Camacho, no tengo nada que ver. Mi oficina de Surco, no tengo nada que ver. La casa de Punta Sal, no tengo nada que ver. Por favor, todo es mentira. Todo es falacias. Todo son mentiras. Ahora hasta me he puesto un alias porque dicen que soy delincuente. Un alias, me dicen huevo. ¿Por qué? O estoy pasado, o estoy duro y ahora estoy frito. Está el perno. Qué barbaridad, qué injusticia, carajo. ¿Quiénes lo han ido a visitar? A ver, carajo. Pura agua, ¿no? Qué horrible. Puro fiscal me ha venido a visitar. Puro fiscal. Hasta me han hecho... Me hicieron caer en preguntas para destruirme. Preguntas capciosas, con trampa. Por ejemplo... Me dijeron, señor Toledo, me dijeron, señor Toledo, ¿en qué parte del país dan más café? Yo dije, en los velorios. Todo para hacerme caer. No puede ser. Eso es horrible, de verdad. Me siento muy mal. Me siento muy mal. ¿A quién espera usted que lo visiten? ¿Dónde está el payasito Weisman? Ven, Weisman, acá te espero. Acá te espero. Ven, Weisman. O Bruce. Yo lo veo a Bruce y acá... Una gana le tengo. Ven a visitarme, por favor. Siempre me discriminaron, Jaime, desde que llegué de cabana muy joven. Recuerdo llegar a Lima. Estaba perdido en el distrito de La Victoria. Le dije a un tipo, amigo, ¿cuánto me falta para llegar a Mancocapa? Me dijo, solo te falta la pluma, Cholo. Así me discriminaban, carajo. Es horrible, de verdad. Oiga, mucho se ha dicho... Mucho se ha dicho... ...de que usted va a echar un montón de gente antes de que usted venga. ¡Aj! ¿No? ¡Agua, carajo! Miércoles. ¡Qué horrible! Cuidado con la cámara. Bueno, antes de que usted venga, se decía que todo el mundo temblaba, que había mucha gente temblando. ¿A quiénes va a echar usted, a ver? Mucha gente. Van a temblar más que la gelatina, oye, usted. Muchos abogados están temblando también. ¿Ah? A propósito, ¿en qué se parece un abogado y un plátano? En que no encuentras uno derecho. Mucha gente. Mucha gente está temblando, Jaime. Mucha gente está temblando. Por supuesto que sí. Mucha gente va a caer. Pero le dije, abogado, abogado, le dije, abogado, ¿cómo va mi caso? Me dijo, va muy bien, don Alejandro. Pero si se puede escapar, mejor. ¡Carajo! Estoy mal. Estoy mal. ¿Qué tal fue el viaje con los U.S. Marshall, con los custodios estadounidenses? Oye, vinieron y se fueron a comer. ¿Tacu-tacu, no? Se fueron a un restaurante. Se olvidaron de mí. Ellos no vinieron a traer a Toledo, vinieron por la gastronomía peruana. Así es, así es. Oye, por favor, es una burla, una burla, por Dios. Pero ¿cómo fue el viaje, digo? Ya no sé qué hacer. Bueno, estuve allí en el avión. También me torturaron, no había bar libre en el avión. Me pareció algo terrible. Me dieron agüita, agüita, y solo agüita. Me intoxiqué. Estuve con sonda, con suero. Oye, ¿tú no sabes lo que hicieron? Oye, me hicieron un examen de sangre en San Francisco. Van a venir acá. Examen de sangre. Ya. ¿Sabes qué? Encontraron un rastro de sangre en el alcohol. Imagínate. Horrible. Y ya se encontró con... Incluso le dije, doctor, ¿cómo quiero, doctor? ¿El Haga o Sigelar? Ya se encontró con... No te burles, carajo. ...Pedro Castillo y con Alberto Fujimori, ¿o no? Bueno, ahí estamos. Todavía no me cruzo con ellos. Pero ahí vamos allá. La casa está creciendo. La familia está creciendo. Sí. Hoy se pone lindo. Esto ya parece un complejo habitacional ya. Tanta gente que hay acá, carajo. Es terrible. Pero aquí estamos. Ya me encontraré con ellos. Así que pronto verán. El cholo va a hablar y todo no va a quedar títeres sin cabeza. Va a caer uno por uno. Todos van a caer, carajo. Y algún trabajo, digamos, manual, que es lo que se suele hacer en la prisión, ¿va usted a desarrollar? Bueno, hay tantas cosas para hacer acá. Me gusta hacer el chichacanera. Estoy viendo cómo fabricar acá. Chichacanera acá en Ladroes. Y las chicas. Ay, extraño a las chicas. Que vengan mis chicas, por favor, del Queen, del Melody, por favor. Que vengan las chicas. A ti te hablo. Esmeralda, para que me masajee la espalda. Para Teresa, que me masajee la cabeza. Para Inés, que me masajee los pies. Para María, que me masajee la rodilla. Para Dominga, que me acarice las orejas. Te espero, por favor. Pues vengan, por favor, te espero. Me duele el corazón. Me siento mal. ¿Algo de lo que usted tenga que arrepentirse, señor Tolebrio? Sí, de ser en octavo mandamiento. De eso me arrepiento, carajo, de estar contigo. Te estás burlando de mí. Estoy escuchando tu risita, así de pulgoso. Estoy escuchando tu risita. Yo me rido de Carlos Álvarez. ¿A qué le pasa? A quien le agradecemos mucho, por cierto. No me hables de ese... De ese mermelero vendido, carajo, del Fujimón de sinistro. Todos son vendidos. Hugo, aplauso para Carlos Álvarez, por favor. Tremendo, ¿ah? Un aplauso para Carlos Álvarez. Gracias, Jaime. Gracias, gracias. Y te cuento una cosa. Ah. Te cuento una cosa, Jaime. Estaba caminando por la calle y escuché a Gary y me dijo... ¡Ratero! ¿Qué me echó ratero? ¡Ratero! Era un loro que estaba en el quinto piso de un edificio, en su jaulita. ¡Ratero! ¡Respétame, soy el expresidente de la República! ¡Ratero! Soy Alejandro Toledo, respétame, loro. ¡Ratero! Comienzo a subir a la casa del loro, el loro gritaba... ¡Ahí viene, ratero! ¡Pah! Le apateó la puerta de su casa, el loro gritó... ¡Se evitó a mi casa, ratero! Lo sacó el loro de la jaula. ¡Me sacó de la jaula, ratero! Le comienzo a amarrar las patas, le hice las alas al loro. ¡Me está amarrando, ratero! Le amarro al pico, el loro desgraciado. Ahora dime, ratero, pues, el loro todo amarrado con su patito y es así. Eso no se hace, eso no se hace, carajo. Bueno. ¡Carlos Álvarez! Bueno, los espero, Jaime, y a toda tu teleaudiencia de octavo mandamiento. Este sábado y domingo en la estación de Barranco, sábado 10 y 30 de la noche, y el domingo a las 8 de la noche, las entradas en Teletiquet, sábado y domingo con Carlos Álvarez en la estación de Barranco. Muchas gracias. Y déjame terminar, doctor Toledo. Siga usted, pues, en este... Para Octavio Madre. Ah, en este momento tan complicado, ¿no? Este encierro, ¿no? Puedo caminar, puedo caminar. Sí, veo, veo, veo. Soy Lázaro. Y el agua, el agua está por ahí, ¿no? A ver. Aquí está el agua. No, pues, había otra cosita por ahí, ¿no? Y dice así, choros hoy y no me comparezca. Nosotros los choros no pedimos nada. Con las licitaciones todo nos alcanza. Déjame en United's vivir a mis anchas con cerros de plata, con mi gringueleán, abriendo más cuentas con ricas adendas de la interoceánica. Cuidado que si yo hablo, adiós, Pedro Pablo. Yo quiero un whisky, por favor, sin agua. No dicen ustedes que el chor se fuga, que es carepiedra, falso y sin palabra. Y que les me te cuento y llora sin lágrimas. ¿Acaso no fueron el ala, el caico y yollanta? También recibieron la izquierda y Susana. No hubo un tal barata que me dio la plata. Tras muchos arreglos con mi amigo Maimán. Lloro soy y no me comparezca. Gracias, salud. Gracias a Carlos Álvarez por poner la cuota de humor. A veces hay que reírse de algunas cosas, ¿no? Claro. Que le vaya bien, este doctor Tolerio. Sí, pues, ¿no? Salud, salud, salud. Salud, salud. Que le vaya muy bien. Brindo por ti, amigo. Así es. Que le vaya muy bien, ¿eh? Ojalá me acompañes toda tu vida acá. Contra. Hasta luego. A tuya. Eso no se hace. Chao. Bueno. Les decía que hay que reírse. Y sobre todo de alguien que, de acuerdo a su mejor amigo Maimán, ya entrando en temas serios, ¿no? Para cerrar este programa. Y de acuerdo a Barata, tiene calza perfecto, ¿no? Evidencia y testimonio. 35 millones de dólares de coima. Así que, nos podemos reír un rato de él. Como peruanos y peruanas, tenemos el derecho. Esto fue octavo mandamiento en el horario estelar de Canal N. A continuación, de... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!